El mico Asoman al ruido el moro y al señor de Puerto Rico ¿Por qué no guarda su loro? ¿Por qué no ata bien su mico? Exclaman los dos a coro y uno le echa mano al loro Y el otro tira del mico Calle el mico sobre el loro y el loro le clava el pico Los dientes rechina el mico y asustado muerde al moro Y al señor de Puerto Rico Este reniega del loro y jura matar al mico Mientras furibundo el moro Provoca el amo del loro y enviste al loro y al mico Hacia arriba vuela el loro, abajo se escurre el mico Y faltándole al de coro cae un trabo Y se enlucha el moro Y el señor de Puerto Rico ¡Ay, moro, si pierdo el loro! Exclaman el de Puerto Rico Y he irado, replica el moro Pa' crezca eres tu loro, cristiano, si pierdo el mico Le simita arriba el loro, huecas hacia abajo el mico Y no se sabe si el moro es quien habla Si es el loro o el señor de Puerto Rico Crece el trajín, vuela el loro Y va a caer sobre el mico Furioso el de Puerto Rico, viendo peligrar su loro Decide matar al mico Le da un empujón al moro Le dispara un tiro al mico Hierra al tiro, mata al loro Se desmaya, ríe el moro Y corre en busca del mico Rizueño regresa el moro Con el loro y con el mico Ríe el de Puerto Rico Y le envía muerto al loro Y una carta con el mico Dice Si son cestí oro Puedes intentar contra un mico Reclaman infiel un moro Guardi visicado el loro Piru, págueme ese pico Miendo estolamo del loro Furioso se lanza al mico Mata al mico Mata al moro Muertos, moro, mico y loro Se embarca y a Puerto Rico Mata al moro 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 Mata al moro